Comenzó la quinta edición de Open House, el festival de arquitectura y urbanismo de puertas abiertas y entrada gratuita en más de 100 edificios emblemáticos y llamativos. Se pueden recorrer, entre otros, el ex Banco de Londres, el Casal de Cataluña, el Instituto Superior Octubre, el MACBA y el edificio de la Fundación Forner Bigatti y decenas de casas particulares. La iniciativa nació en Londres hace 25 años y es replicada en las más importantes ciudades del mundo y busca acercar al público general los diversos criterios arquitectónicos con los que se fueron desarrollando y ampliando las ciudades.